Aunque no era la gran fiesta de Madrid, en Salamanca también se conmemoraba el Día Internacional del Orgullo Gay. Colectivos de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales han querido reivindicar de manera pública la libertad y la igualdad, porque aunque ya se ha avanzado bastante, todavía queda mucho por hacer. Yo creo que un poquito, pero ya hemos avanzado mucho, gracias a la labor del Partido Socialista, con la ley de parejas de hecho. Había quedado mucho que la política municipal se puede mejorar. Hablamos, por ejemplo, de empezar a visibilizar este colectivo haciendo estudios, proyectos, teniendo fondos donde las personas puedan sentirse identificadas con la literatura, con los textos, con los audiovisuales. Es decir, la propuesta que hoy lleva el Partido Comunista en esta convocatoria es visibilizar al colectivo que, aun con muchos derechos, todavía no han conseguido la igualdad de trato. Una jornada que recuerda que a día de hoy todavía hay muchas personas discriminadas por su condición sexual. Y es que el Día Internacional del Orgullo Gay pretende demostrar que la orientación sexual no debe verse como algo determinante, sino que hay que aceptar a cada persona como es.